RESTITUCIÓN DE TIERRAS Tus tierras, tus derechos. Hay que creer bastante en la restitución porque es una realidad. Entonces aquí en esto ya es con un título, o sea, con un registro de escritura. Con eso trabaja uno con más entusiasmo. Ya se le puede decir uno, bueno, voy a hacer un préstamo para arreglar mi finca porque sé que ya cuesta o tiene un valor. Yo desde el momento en que el presidente me entregó los títulos sabe que uno ya está su tierrita de uno, que va muchos años luchando por los títulos y para mí ese día fue una etapa de mi vida nueva. En otro punto de la vereda Piyabá, en el municipio de Puerto Gaitán, seguimos el sendero de la restitución de tierras. En las voces de los protagonistas, los campesinos que han sido restituidos, escucharemos cómo avanzan sus proyectos productivos. ¿Qué dice Don Martín? Piyabá es una de estas veredas lejanas que existen en nuestro extenso país y es ejemplo de cómo tras la violencia de años que dejó miles de víctimas, ahora es posible la restitución de los patrimonios perdidos. Nosotros nos desplazamos de acá porque en 1992 mataron a mi esposo en la finca. Yo arranqué a coger mis hijos y yo me fui. Estábamos acá en la finca cuando yo me había retirado de acá porque había que ir a buscar la plata por otro lado para poder subsistir. Y cuando me llegó la razón era que habían matado a mi papá a las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Vine y nos fuimos a llevar a mi papá a enterrar. Mi marido fue un luchador de esta región. Ahí donde vemos, él fue el primero que unió a la gente. Él comenzó, dijo, vamos a hacer una escuela porque aquí hay muchos niños en las fincas. Vamos a luchar porque estos niños salgan adelante. Era un líder incansable por la comunidad. Creo que está la palaqueta en el puesto de salud, la escuela, el tanque elevado y la carretera. Y adelantó lo del puente, ortica el puente que ya creo que va a salir. Las víctimas de la violencia fueron colonos de esta zona y algunos indígenas que habitaban la región. Cayeron bajo las armas empuñadas por unos y otros grupos ilegales que violaron sus derechos y la tranquilidad de años. Sí, nosotros convivíamos con la guerrilla prácticamente. A nosotros nunca tuvimos ningún conflicto con ellos. Ya fue cuando vinieron, entraron los paramilitares. Ahí sí, nos tocó dejar las tierras abandonadas. 16 de octubre de 1997 fue cuando entró la primera incursión de paramilitares. Cuando entró esa gente, eso fue terrible, pues ya todos teníamos las zozobras. Cuando entraban ellos, hacían desastres, hacían matazón, quemaban las casas. Lo dejaban a uno y amenazaban a la gente que tenían que irse. Porque ellos necesitaban esa zona para pelear con la otra gente. La segunda fue el 3 de julio de 1998. Le iban a meter candela al negocio mío. Y mis niñas, todos los niños que habían lloraban y decían que no, porque ya habían quemado la de Rosita. Ahí ya no quemaron, entonces ellos se fueron. Cuando yo escuché un tiro como de pistola, yo les dije a los que me están ayudando, ¡Ay no chino, son los paracos, vámonos! Encontré una calética de monte. Entonces yo llegué y me acosté así boca abajo. Pero mi corazón me pegaba duro contra el pecho, contra la tierra. Yo oraba, yo le pedía a mi Dios que me salvara, porque yo estaba sola y que mis niños... A mí ya me daban mareos, yo andaba descalza, ya los pies se me dan avejigados de tanto caminar. Ese día, el domingo ni había almorzado. Y todos los días sin agua y sin comida. Cuando vimos harta gente, y ellos nos vieron ya, y ya nos dimos cuenta que era gente, entonces ya todo el mundo corrió, ¡Ay Doña Luz, gracias a Dios que usted está viva! Cuando llegábamos a las casas, hay partes que la gente llegaba a encontrar las casitas quemadas, las que no las quemaban, revolcaban todo. Así mirando a nosotros, pues nos tocó, como entraron, fueron tres inclusiones que tuvieron ellos. Entonces ya una vez nos cogieron en la casa y nos dijeron que ellos necesitaban esa zona sola. que teníamos que si nos encontraban a la próxima vez, nos mataban, nos despuescuesaban. Entonces nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Pues salir con chinos y todas las familiares, los que podían, pues, irnos para el pueblo. Qué triste que es el comienzo, y una era que aún no termina. Cuánto y tantos sufrimientos, recuerdos que me lastiman, cuando un bello caserío en fuego se consumía a orillas del Tiyabán. Tierras de petróleo y vida, donde crece una esperanza al campesino que un día le tocó dejar su tierra, era su única salida. Es muy valioso para nosotros que ustedes estén en permanente comunicación con Tus Tierras, Tus Derechos. Y lo podemos hacer ingresando a www.restituciondetierras.gov.co. Pueden buscarnos en Facebook y también en Twitter, arroba uRestitución y arroba ricardosabogal u. En palabras sencillas. ¿Cómo se da el retorno real de los reclamantes a sus predios restituidos? Con la sentencia a favor y los títulos legales recibidos, los propietarios podrán retornar a sus predios con las condiciones necesarias para su tranquilidad. Recordemos, en palabras sencillas. ¿Cómo se da el retorno real de los reclamantes a sus predios restituidos? Con la sentencia a favor y los títulos legales recibidos, los propietarios podrán retornar a sus predios con las condiciones necesarias para su tranquilidad. El paisaje rural, variado y extenso, sirve hoy de escenario para las labores que los campesinos adelantan con el acompañamiento de la unidad de restitución a través de sus funcionarios. Sí, conocí a los funcionarios de tierra. Me recibieron la solicitud. Entonces, ellos estudiaron el caso y dijeron, sí, se puede, usted no tiene ningún problema, pues usted fue desplazada, entonces sí le vamos a dar el acompañamiento. Yo llevé todas las versiones libres, la compra-venta, la función de mortoria de mi esposo. Bueno, todo así llevé y eso se fue a estudio. Ya después me asignaron un abogado, ya tuve una audiencia. Cuando no, que yo salí favorecida, que mi tierra había sido restituida porque aquí habíamos luchado muchos años en vida de mi esposo, se luchó por los títulos y no. Cuando la notificación que había sido de mi tierra restituida, de ahí para adelante, fue una vida nueva para mí y le doy gracias a mi Dios haber conocido a restitución. La unidad de restitución de tierras llegó aproximadamente por acá hace ocho meses, o nueve meses tal vez. Hacen una reunión, convocan a la comunidad, entonces hablan y dicen lo que tenemos que hacer. Entonces llamo mi mamá y le digo, coloque nuestra finca de restitución de tierras porque ellos son como si fueran, hacen parte como si ya fueran ellos de la familia de nosotros, porque ellos nos han guiado, nos quieren sacar adelante. Sí, para que nos han colaborado mucho, hasta ahorita se mira el adelanto que ha habido, este abono es para chalear el plátano, y ahí vamos paso a paso. Lo ordenado por las sentencias respectivas, además de la restitución de sus predios, incluyen el mejoramiento y el desarrollo de otros programas que tienen que ver con la vida rural. El retorno de las víctimas a sus tierras debe estar acompañado de las garantías mínimas para que ellos puedan llevar una vida tranquila y con seguridad. Los fallos de restitución de tierras, que son los fallos integrales, que son los fallos que quieren transformar las vías de los campesinos, ordenan la entrega, digamos, de un subsidio de vivienda. Ese subsidio de vivienda está a cargo del Banco Agrario. Sin embargo, conociendo las dificultades del territorio, conociendo las distancias que expliqué sobre la zona del Tillaba, 8 horas de Villavicencio, o casi 10 horas, dependiendo de las situaciones, dificulta un poco que se ejecute. Por eso hemos armonizado un poco el tema, hemos hecho unos equipos de trabajo donde la Alcaldía de Puerto Gaitán, por ejemplo, ahorita está facilitando al Banco Agrario la forma de cómo poder materializar la entrega de las viviendas, cómo poder transportar los materiales hasta allá para que la vivienda sea una realidad. Le hacen a uno una casa de 6x6, baño, cocina, dos piecitas, le dejan con todo para la luz, el agua, todo, y todo ahí se lo colocan y se lo hacen a uno. La unidad de restitución articula con las demás entidades las acciones que ellas deberán adelantar en su debido momento. El municipio de Puerto Gaitán, cumpliendo con las órdenes emitidas por los tribunales y los jueces, aprobó el acuerdo de exoneración y condonación de pasivos a la población víctima, en el cual el municipio, a través de esta medida financiera, alivia aquellas deudas que dejaron las víctimas por causa de su desplazamiento. El propósito de acercar más a esta comunidad con su región hace necesaria la adecuación y el mejoramiento de las vías para la comercialización de sus productos y la facilidad para acceder a otros servicios que beneficien a la niñez y a la juventud. El municipio de Puerto Gaitán tiene el subcomité de retornos y restitución de tierras. En ese subcomité actuamos varias instituciones, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está la Comisaría de Familia, está el SENA, están diversas entidades con las cuales hemos hecho un plan de acción para poder llevar a esta zona la oferta institucional de estas entidades, como lo es el Bienestar Familiar con su programa de desayunos escolares, asistencia a los menores. Hemos hecho una articulación con el CERA para que estas familias reciban educación continuada y puedan, junto con nuestra área de proyectos productivos, recibir formación y así darle pues un uso razonable a los recursos de los proyectos productivos. Es importante y que la gente se acoja, ¿por qué? Porque ellos, fuera de que es una entidad muy humana con la persona víctima, nos dan la tierra y solo no nos dan las tierras, nos ayudan para los proyectos, salud, educación, tenemos técnicos del SENA. Según lo que uno escoja, le dan la capacitación. Los pobladores de esta región, acostumbrados a las extensas fincas y parcelas, saben lo que esta tierra produce y eso los motiva para emprender su nueva vida. La unidad de restitución de tierras los escucha y sigue con especial atención sus deseos y las vocaciones personales para poder diseñar, para planear y para ejecutar los proyectos productivos. En total, ¿cuántas vaquitas les cabe acá? Los proyectos productivos aquí se han hecho en armonía con la comunidad. Cada persona ha definido la línea en la que quiere trabajar. Aquí todos escogieron ganadería, pero cada uno decidió lo de su proyecto. Visitamos el predio, tomamos análisis de suelo, miramos cómo estaban las condiciones de clima, topografía, tipo de suelo, especies que se podían establecer aquí y comenzamos a orientarlos en lo que se podría hacer. Yo les dije que nosotros queríamos ganado doble propósito, o sea que ese es para carne, para leche. Hay varios proyectos, que es el proyecto que da la unidad, 23 millones 580 mil pesos que se distribuyeron en tres partes. Cada uno de ellos abrió una cuenta en el banco, con el acompañante de nosotros, de la parte técnica. Esa cuenta tiene firmas compartidas. El titular de la cuenta es el beneficiario. Él es el dueño de los recursos. Nosotros simplemente lo que hacemos es asegurarnos de que el beneficiario no vaya a tomar una mala decisión, no lo vayan a presionar a hacer algo indebido. Y lo acompañamos a que lo que él decidió y planificó se ejecute. Vamos a la parte del ganado. Se dejaron 11 millones 200, más el transporte, que más o menos en total daban 13 millones 800. De esos 13 millones 800 que compraron 10 vacas paridas. A mi vida aquí en Ortica, mi mamá y con el ingeniero nos trajeron un abono que pedí para el plátano, una motobomba para subir el agua aquí a la casa, una bomba de fumigar para combatir los insectos en las plataneras, una manguera para el agua, una melaza para el ganado, un alambre de púa, diez cargas con sus respectivas grapas y ya vamos a empezar a hacer todo lo que se necesita con eso que nos trajeron. Yo le decía al esposo mío, mi hijo yo sueño con tener ganado aquí en esta finca. Me decía, sí mija, eso lo vamos a hacer, tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Y ahora yo lo voy a lograr para darle esa satisfacción a él, de poder llegar y poder decir que él me está complaciendo hoy a lo que yo tanto le pedí a él. Restitución es el nombre de gente comprometida, profesionales que en su campo pues laboran día a día para poder brindarle a usted lo que la ley determina. Con proyectos productivos, con tener vivienda digna, con derecho a educación y a través de unidad de víctimas reparar el daño que un día alguien causó a su familia. Los proyectos productivos son el eje alrededor del cual se pretende crear la construcción de comunidades en desarrollo y con pleno acceso a las necesidades del campesino de hoy. La ganadería en esta región es una labor conocida y de prestigio. Desde este lugar se abastece alimentos a otras regiones del país. Aquí en Tiyabá en el momento tenemos 15 beneficiarios, eran 16, uno de ellos pidió reubicación. De esos 15 proyectos un beneficiario pidió que se le arreglara el corral. Tenía un corral en madera en mi mal estado. Decidió dedicar todos sus recursos para ese proyecto y la parte de seguridad alimentaria. Otro beneficiario decidió que por la época de verano sufre por mucha agua, doña Mireia Perilla, entonces ella decidió establecer un molino de viento y un perforado para el agua. Los demás proyectos, todos decidieron la parte de ganadería. Esos proyectos incluyen una parte de compra de insumos para sus ganados. Hay un componente de mano de obra y un componente de comercialización que es el transporte de donde se compran los animales hasta la finca o si está en la misma zona, el arreglo de los animales hasta su previa. La seguridad alimentaria de cada grupo familiar y la sostenibilidad de cada proyecto productivo será lo que permita que esta vereda y su comunidad se proyecten hacia otras zonas del departamento. Dentro del esquema del proyecto de la financiación se tiene el componente de seguridad alimentaria que ellos han decidido invertirlo en la cría de unas gallinas, la mayoría de ellos. La restitución de tierra, claro que a mí me sirvió porque ya me fui ubicando ahora tengo mi ganado, que yo lo sigo observando mi ganadito está lindo, claro que se está mostrando. Y es que a la unidad de tierra, y es que a la unidad de tierra también le estoy saludando, a esa gente que trabaja el diario van progresando que mi Dios me los bendiga es lo que le estoy deseando. Queremos estar en permanente comunicación con ustedes y lo podemos hacer a través de internet en nuestra página web www.restituciondetierras.gov.co en Facebook y también en Twitter arroba u restitución y arroba ricardosabogal u En palabras sencillas ¿Cuáles son esas condiciones básicas que faciliten el retorno de los propietarios? Lo primero, el acompañamiento de las autoridades que garanticen la seguridad de las personas. Segundo, el acompañamiento de la unidad de restitución de tierras para iniciar el proceso de reconstrucción de sus propiedades. Recordemos en palabras sencillas. ¿Cuáles son esas condiciones básicas que faciliten el retorno de los propietarios? Lo primero, el acompañamiento de las autoridades que garanticen la seguridad de las personas. Segundo, el acompañamiento de la unidad de restitución de tierras para iniciar el proceso de reconstrucción de sus propiedades. Es un apoyo muy importante para la comunidad y para todo el que sea beneficiario de ahí porque es una ayuda muy berraca porque uno está prácticamente trabajando con las manos, con las meras manos y uno no alcanza. Y al haber ese apoyo, uno le coloca más interés a las cosas y puede haber un producto mejor, lo que uno produce es mejor, con más alegría. Cada historia de vida, cada testimonio de los habitantes de Tiyabá nos permite apreciar el beneficio que significa la ayuda estatal para el inicio de cada proyecto. Antes de conocer a restitución, yo nunca supe que era tener una salud, un acompañamiento psicólogo. Eso, todo eso lo hemos tenido gracias porque esa gente se empeñó sobre todas las víctimas de restituidas a ponernos todos. La restitución es la medida preferente en la reparación porque el hecho victimizante, el que provoca las lágrimas, cuando uno lo va a reparar lo que primero se busca es qué es lo que se puede hacer para volver a la familia o a la víctima al momento anterior a la victimización. Muchas de las campesinas y los campesinos que abandonaron sus tierras o les fueron despojadas, en esa tierra donde estaban era donde tenían toda su familia, estaban los recuerdos de sus familias. El hecho de que la preferencia sea siempre volverle lo que esta persona tenía es lo mejor que uno puede hacer para esas familias. Recuperar su patrimonio. Muchas de esas familias se fueron a grandes ciudades a mendigar la ayuda de alguien. Por eso esa debe ser siempre la preferencia, que la persona vuelva a tener lo que se le arrebató. Nosotros tenemos una particularidad y es el tema de las grandes extensiones de tierra. Nosotros somos el departamento con mayor número de tareas solicitados en restitución. Mapiripán, de hecho, es el municipio en el país con mayor número de tareas solicitadas en restitución. Y eso lo hemos abordado, yo pienso que gracias, o lo hemos sorteado gracias al equipo humano que tiene la unidad de restitución de tierras. Y a pesar de todas las dificultades que se encuentran en el territorio, esto se ha sorteado gracias, yo pienso que al amor que cada uno de los funcionarios le pone al proceso de restitución de tierras y la responsabilidad que sabemos que tenemos, que es una responsabilidad histórica. Entonces, cuando hay voluntad, cuando se cree en lo que se está haciendo, cuando se tiene amor por lo que se está haciendo, un obstáculo natural a veces no es nada para las ganas que se tiene de seguir en el proceso. Al fondo, Tiyabá, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, los campesinos restituidos están dando sus primeros pasos en los proyectos productivos con gran entusiasmo y esperanza. Pues hay que creer porque de todas maneras se están mirando las cosas. Claro, eso es un aporte muy grande, porque hubo mucha gente que en la época de la violencia creó en nada, entonces hoy en día ya hay un soporte para uno seguir avanzando, al que le gusta trabajar y al que le gusta tener algo. Ahora usted va a toda mi gente, los que quieran recurrir a restitución, es una gente muy atenta con la persona, porque uno va al campo y con cada grito duro que le hablen, uno como que se asusta y ante una persona estudiada pues a uno se siente mal, ¿sí? Entonces uno vuelve y queda estancado, pero ellos no, ellos le abren a uno las puertas, ahí tiene su agua para tomar, lo que uno va a meter. Para mí, para todas las que hemos estado, nos ha parecido muy bonito. Esta serie de documentales seguirá siendo la voz de las víctimas en su proceso de restitución de tierras y testigo de la reconstrucción de sus vidas en familia. La restitución de tierras sigue su marcha. La Ley 1448 de 2011 continúa el desarrollo y el mejoramiento de los procesos que cumplen con la reparación de las víctimas del conflicto. La unidad de restitución de tierras, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, avanza. Nosotros seguimos el camino de la restitución de tierras. Así se cumple. Tus tierras, tus derechos. Vámonos cuando usted quiera, ya vamos a parrandear. Llevamos el 4 para ir primero, nos lo vamos a dejar. Para toditos ustedes hoy los quiero saludar. Para que sigan contentos, no nos vayan a olvidar. El campo es lo más hermoso, le vuelvo a rectificar. Véngase a vivir al campo si usted quiere progresar. Claro que vivo en el campo, no se les vaya a olvidar. Tengo mi rancho de palma donde yo puedo fresquear. Yo tengo uno de moriche que usted lo fuera a mirar. Nunca falta unos chinchorros para uno poder descansar. Bienvenidos amigos míos, si nos vienen a visitar. Ahora que yo estoy contento, pues los puedo acompañar. El campo es lo más hermoso, aquí yo me pude criar. El campo yo no lo cambio, solamente mi mamá. Yo tampoco cambio el campo, aquí yo me pude criar. Y a mí me gusta hacer el campo, por aquí puedo pasear. Compadre, guacarapare, yo les quiero preguntar. Hábleme usted un poquitico donde queda ser matar. Eso queda aquí cerquita, no se les vaya a olvidar. Escúcheme amigo mío, yo ya quiero terminar. Bien. Bien. Bien.